Nuestro veterinario de cabecero, Omar Rivera, está con nosotros para responder a algunas preguntas inquietantes del público. Y cómo no, ¿cómo estás Omar? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es que mucha gente nos ha pedido que te preguntáramos qué hacer con sus mascotas, los perritos, ahora con este calor que ha estado haciendo. Algunos perritos tienen comportamientos extraños, se sienten así aletargados, algunos se enferman, diarreas, han tenido diarreas. Por favor explícanos cómo puede afectar estos climas, esta temperatura tan alta y este grado de humedad a las mascotas de casa. Efectivamente, ahorita precisamente estamos con una de las principales emergencias por estos climas tan altos. La principal emergencia que se nos presenta es el famoso llamado golpe de calor. El golpe de calor no es otra cosa más que un aumento de temperatura corporal que trae como consecuencias deshidratación, un jadeo exagerado, una baja de hidratación de las células y el shock quiere decir que se desmaya el animalito. ¿Por qué se desmaya? Pues porque la temperatura rebasa a veces los 42 grados centígrados y el animal se desconecta, es una forma de chocarse al animal. Pero eso no quiere decir que sea fiebre, ¿no? No, no, eso no es fiebre. La fiebre son procesos infecciosos principalmente. Eso es por la temperatura tan alta, a veces descuidamos por descuido. Dejamos al animalito sin agua, salimos a correr ahorita a las 12 del día que el calor está muy alto y el animal se deshidrata. Y el animal con tal de satisfacer al dueño, con tal de estar feliz con el dueño, el perro va corriendo atrás de uno y se olvida de sus necesidades fisiológicas, se olvida de que tiene que parar a descansar y se choca el animal. Es algo muy común que el animal, cuando ya no puede, cuando la persona está aventada a la pelota tanto tiempo, el animal ya es el momento en que se desconecta y se desmaya. Entonces, ¿qué hacer en caso de un golpe calórico? Primero lo que hay que hacer es mojarlo, empaparlo. Si tenemos una tina, tratar de meterlo en una tina, tratar de ponerle hielo a la tina para tratar de bajar la temperatura. Inmediatamente después acudir con el médico para tratar de revivir ese animalito, tratar de bajar la frecuencia cardíaca, tratar de bajar la frecuencia pulmonar. Y bueno, esos son los primeros auxilios. Omar, dijiste una palabra que me asusta, ¿cómo que revivir? O sea, ¿se desmaya? Se desmaya, exactamente. Se chocan, a veces entran en paro cardíaco y paro pulmonar. Eso es algo inmediato que tenemos que hacer. O sea, durante el desmayo pueden tener ese paro respiratorio pulmonar. Así es, la temperatura, como les digo, rebasa a veces los 42 grados centígrados y el cerebro lo que hace es que se desconecta. Deja de mandar señales nervios al corazón y a los pulmones y a veces entran en choque. Entonces, muchas veces llegan a la clínica en ese estado y pues tenemos que revivir muchas veces cuando existe algún paro respiratorio. ¿Qué barbaridad? ¿Cuánto tiempo puede permanecer un perro así, por ejemplo, con un paro respiratorio? Lamentablemente es algo muy rápido. No puede pasar de tres minutos. Pero en tres minutos, ¿quién llega con ustedes? Así es. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es buscar una fuente de agua, tratar de buscar una fuente de agua o hielos en una tienda que tengamos al alcance, tratar de mojarlo, empaparlo para bajar esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia respiratoria. Te voy a preguntar algo, Mar, que digo, te lo pregunto porque lo he visto, ¿no? Pero puede parecer y sonar una pregunta un poco absurda. Pero, ¿se le puede dar a un animal la animación cardiorrespiratoria? Afortunadamente, sí. De la misma forma que en las personas, el procedimiento cardiopulmonar es exactamente el mismo. Nada más que aquí, obviamente, pues hay que tapar la nariz y, pues sí, se utiliza alguna bolsa de plástico o algo, pues nada más para la cuestión higiénica. Pero es la misma técnica que se utiliza en los animales, efectivamente. ¿Y cómo se le hace para agarrar el hocico del animal? Aquí sí me gustaría que lo explicas. Sí, bueno, pues depende de la raza. Obviamente, los perros que tienen la nariz más larga, es más fácil. Se le pone una bolsa de plástico para tratar de cubrir la nariz. Tratamos de hacer una especie como de envoltorio para dejar únicamente la punta de la nariz, la punta de la boca, perdón, libre. Y ahora sí, bueno, pegar directamente la boca de uno para tratar de impulsar aire hacia los pulmones del animalito. ¿Y en este caso, con qué frecuencia y ritmo? Porque en el caso de un ser humano es diferente. Exactamente. Aquí es cada tres segundos. Se hace una exhalación de aire cada tres segundos. Y obviamente, los golpes al corazón de la misma forma que el humano, un masaje al corazón y un masaje a los pulmones. Pero la principal cosa que tenemos que hacer es empaparlo, mojarlo para bajar la temperatura. Eso es típico. Qué impresionante. Y bueno, pues esto ya lo saben, amigos. Aquí valdría la pena, y sí quisiera yo decirlo, de todos modos tener así dentro de los números de emergencia ya ubicado a su veterinario. Tal vez el veterinario, mire, yo le puedo recomendar a Omar, pero en estos casos el mejor veterinario es el que esté más cerca. Ahora sí que tenemos, como es un caso de emergencia, y no podemos pensar en un hospital, ni en la Cruz Roja, tendremos que pensar en un veterinario el más cercano que tengamos ahí. Anote usted ese teléfono, téngalo como emergencia. Y si no, por favor, danos tus números de contacto de una vez, ahorita que es momento oportuno de hacerlo, para que te puedan llamar. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Playa de Tijuana, en la calle Pasión Ensenada, 1336, y nuestro teléfono es el 630-0738. Omar, antes de terminar, por favor, quisiera yo preguntarte otra de las preguntas del público. Es, ¿ya habían bajado las garrapatas y las pulgas? Ahora, en esta semana, pareciera que se multiplicaron por millones. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer con los perritos? Parece que los baños y las ampolletas esas que se ponen en el lomo no son suficientes para deshacerse. Efectivamente. Lamentablemente, el ciclo de la garrapata depende mucho de la humedad del medio ambiente, las temperaturas altas. Ya habían empezado a bajar la población y ahorita subió otra vez en una forma exagerada. ¿Qué tenemos que hacer? Fumigar la casa. Cada ocho días tiene que fumigar la casa contra pulgas y garrapatas. ¿Por fuera o por dentro? Por todo. La garrapata vive en el perro, come en el perro, pero va y se aloja directamente en las esquinas, en la madera, en los plásticos, en las alfombras, en los muebles. Así que cuando se fumiga, se tiene que fumigar todo. Aunque el perro no ingresa a la casa, la garrapata camina y se mete directamente buscando la sensación calórica que emite el ser humano. Así que si el perro se va de vacaciones o el perro ya no vive en la casa, la garrapata se queda y empieza a atacar al dueno. O sea que podemos pensar que podemos tener garrapatas en casa aunque no tengamos mascota. Así es. Existen casas que se rentan con un perro, se va el perro, se va la familia, y los huevecillos de la garrapata pueden permanecer 30 días después. Eclosiona la garrapata y la garrapata puede estar sin comer hasta 6 meses. Llegan los nuevos habitantes al nuevo departamento, la nueva casa, y bueno, ya la encontramos poblada de esos animalitos. ¿Lo mismo puede suceder en el caso de las pulgas o es así? La pulga es un poquito más sensible, no puede estar tanto tiempo sin comer. La pulga normalmente puede aguantar hasta 30 días sin comer y ya después fallece afortunadamente. Pero la garrapata hasta 6 meses podemos estar. La última pregunta que tenemos para ti, Doc, nos preguntan, ¿este tipo de parásitos, tanto pulgas como garrapatas, prefieren lamentarse de los perritos o del ser humano o les da igual? La temperatura del perro es más alta que la del ser humano. Esa es la razón por la cual prefieren al perro. Pero como les repito, cuando el perro desaparece por cualquier razón y tiene a la mano al humano, atacan al humano, ellos por hambre consumen al humano. Pues ahí está. Entonces, ¿hay alguna recomendación especial para la fumigación? ¿Puede uno hacerlo con los insecticidas caseros o tiene que llamar a un profesional? Existen, de acuerdo al tamaño de la casa, es lo que recomendamos. Cuando la casa es pequeña, con un insecticida de tipo comercial, podemos fumigar perfectamente en la casa. Cuando la casa es grande, que tiene mucho patio, mucho jardín, necesitamos llamar a un profesional para que realmente se haga la fumigación adecuadamente. ¿Son insecticidas específicos para este tipo de plagas o es cualquiera? No, no son. La garrapata es uno de los parásitos más difíciles de controlar. Y de hecho, el veneno que se utiliza para la garrapata es muy específico para matar a este animalito. La pulga es más sensible, pero la garrapata sí necesita hacer algo muy específico. Perfecto, Omar, pues te agradezco muchísimo tu visita. Ya nos diste tus números de contacto, amigos. Tengan cuidado, cuiden a su mascotita. Ya sabe las recomendaciones del médico, del doctor, sobre lo que tenemos que hacer en caso de que se presente una emergencia. Muchas gracias, Omar. Te esperamos la próxima semana. ¡Gracias!